¡Hola mis corazones! Espero que se encuentre un fenomenal Para nosotras una gran bendición, tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Unaika Y yo, Unaise Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas y súper emocionadas Y es que estaremos reaccionando por primera vez aquí en el canal Fíjense a una toma de posesión presidencial en México Y es nada más y nada menos de la primera presidenta mujer en toda la historia de México Claudia Shembau Señores, somos súper emocionadas de ver este video Porque sabemos que es un momento histórico para México No solo por el cambio de presidenta Sino también porque es la primera mujer presidenta que tiene este país Así que nos emocionamos ya ver este video Ustedes saben que no tiene nada que ver los procesos electorales Ni la toma de posesión de México con respecto a las de Cuba Por eso es tanta nuestra curiosidad Vamos a ver por primera vez esto Y nada, estaremos documentando un poquito Pero antes de comenzar a suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, ¡empecemos! ¡Ya entró! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye, presidenta! ¡Presiden está saludando a... ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Me gusta su vestuario muy sencillo Blanco blanco de paz Sí Creo que tiene como unos bordados muy mexicanos Sí ¡Preciosísimo! ¡Preciosísimo! ¡Qué bonita! Muy elegante, sencilla a la vez ¡Ay, sí! Oye todo, todo el teatro gritando ¡Presiden está! ¡Guau! ¡Ay, las banderas de México! ¡Qué aplausos de AMLO! ¡Qué belleza! Este acto de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional La doctora Claudia Sheinbaum Pardo Renderá protesta como presidenta de la república ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está de la unión? Esto es histórico ¡Histórico! Honorable Congreso de la Unión ¡Guau! Pueblo de México El juramento Protesto Guardar Y hacer guardar La Constitución La Constitución La Constitución De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes Que de ella emanen Y desempeñar Leal Y patrióticamente Y patrióticamente El cargo De presidenta De la república Que el pueblo Me ha conferido Mirando En todo Por el bien y prosperidad De la unión Y si así no lo hiciere Que la nación Me lo demande Dios mío ¡Guau! Fuerte ese juramento Muy fuerte Y fíjate que toda la ceremonia Es muy distinta a la de Cuba Sí Nada que ver señores Nada que ver Oye, presidenta Como le aclaman Presidenta ¡Presi-denta! ¡Presi-denta! Tiene más bordes Más abajo El vestuario de ella Qué fino Dios mío Qué bello Elegante Sencilla Elegante Pero unos detalles Muy, muy bonitos ¡Eso! Estar con Claudia Hoy ¡Guau! Mira a Alma Sonriendo Híjole Amor Tomala ¡Viva! ¡Viva! Te la paso a ti Y tú se la dices Te la paso a ti Aquí está Gracias Ay, la señora Está Guau Todavía sigue Dándolo todo Ya le hicieron el cambio Eso debe ser Formar parte Forma parte Como tal De la ceremonia Oye, presidenta Primera vez en la vida Que el pueblo mexicano Grita Presidenta Así mismo Siempre ha sido Siempre ha sido presidente ¡Guau! Y mira cómo hay Digo yo Qué periodistas Y muchos vestidos Con trajes tradicionales La presidenta Constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Doctora Claudia Scheinbaum-Pardo Dirigerá Un mensaje A la nación ¡Guau! Debe ser el discurso oficial De ella Hoy hay que reconocer El esfuerzo De esta mujer Por estar ahí Muchas gracias A todas y todos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Honorable Congreso de la Unión Suprema Corte de Justicia De la Nación Gobernadoras Gobernadoras Y gobernadores Jefe De gobierno Invitadas E invitados especiales Familia Pueblo de México Saludo y agradezco La presencia De representaciones De 105 países Que hoy nos acompañan ¡Cuántos! ¡Casi el mundo entero! ¡Casi el mundo entero! Del compromiso de México ¡Ay, ay, ay! Con la comunidad internacional Eso sí estuvo loco Y de la amistad Que nos une Con todos los pueblos del mundo Con todos Agradezco la presencia De John Briceño Primer Ministro de Belice Oye, Belice Luis Ignacio Lula Brasil Presidente de la República Federativa de Brasil Gabriel Boric Presidente de la República De Chile Gustavo Francisco Petro Presidente de la República De Colombia Miguel Díaz Canel Presidente de la República De Cuba Silvín Buitrón Presidenta De la Amán Comunidad De Dominica Y de la cual De todas las partes De la República Dominicana César Bernando Arevalo Presidente de la República De Guatemala Regina Abram Consejera Presidenta Del Consejo Presidencial De Transición De la República De Haití Iri Xiomara Castro Presidenta De la República De Honduras Santiago Peña Palacios Presidente De la República Del Paraguay Bucharaya Bucharaya Hamoudi Sidina Primer Ministro De la República Árabe Saharauí Democrática Filipe Joseph Pierre Primer Ministro De Santa Lucía Saludo y agradezco Especialmente A la doctora Jill Biden Que asiste Con la representación De Joe Biden Del Presidente De los Estados Unidos De América Wow Oye todo el mundo Representante Del Senado De Canadá A Joseph Borrell Fonteles Alto representante De la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Y Política De Seguridad Yo creo que Excepto el de España Todos los temas Estuvieron presentes Y si acaso Uno que otro Creo que el de Rusia Tampoco pudo Putin Que viene Y no sé qué otro país Y de Tianning Vicepresidenta Del Comité Permanente De la Asamblea Popular Nacional De la República De China Kenbo Mohadi Vicepresidente De la República De Zimbabue ¡Oye Zimbabue! Vicepresidente De la República De Guinea Ecuatorial Todo el mundo Señor El mundo entero Y todos los jefes De la delegación De nuestra América Latina Y el Caribe De Europa África Asia Y del Medio Oriente Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Es amigo del mundo Créanme En Cuba Señores Para estas cosas Es que dudo Bueno puede que venga Uno que otro Pero no es la cantidad Es que no llegan No deben llegar Ni a 10 Y mira esta mujer La cantidad De representantes Que logró Reuner Y a los diputados Españoles Gerardo Oye Hay diputados Españoles Yo pensé que de España No habían ido Ya representantes Amigos de diferentes Lugares del mundo Wow Hace exactamente 19 años En este mismo Recinto En un atropello A la libertad El jefe de gobierno De entonces Andrés Manuel López Obrador Frente a aquella Legislatura Pronunció un discurso Que simbró Para siempre La lucha Por la democracia En comparecencia Frente al juicio De desafuero Cuyo único propósito Era el intento De un fraude Anticipado Dijo Ustedes me van a juzgar Pero no olviden Que todavía Falta Que a ustedes Y a mí Nos juzgue la historia Hoy Lo decimos Con certeza Y sin temor Equivocarnos La historia Y el pueblo Lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador Uno de los grandes Wow Como enalteza De cierta forma El presidente anterior El trabajo Que hizo El dirigente Político Y luchador social Más importante De la historia Moderna Y todo el mundo De pie De pie Presidente Más querido Y inició su discurso De cierta forma Elogiando Su Su Mandato Inició Y termina Su Mandato Con más Amor De su Pueblo Wow Y para millones Aunque a él no le gusta Que se lo digan El mejor Presidente De México Wow Lo dice La nueva Presidenta Que entra Fíjate Fíjate Primera vez Que veo Que una presidenta Nueva Elogia Tanto A uno Que sale Porque generalmente Hay mucha rivalidad Generalmente Usted Nos ha pedido En varias ocasiones No develar gustos Ni poner su nombre En calles Avenidas Barrios O colonias Tampoco monumentos Ni hacer grandes homenajes La verdad Que no hace falta Porque usted Estará siempre Donde solo residen Los que luchan Toda la vida Los que no se rinden Los que devuelven La esperanza Y la alegría Ustedes Estará siempre En el corazón Del pueblo De México Wow Él está emocionado Él está Señores Él está Conmovidísimo Él está emocionado Bueno Gran parte Del discurso Del inicio Es dedicado a él Está muy conmovido Un demócrata Y maderista A seguir luchando Desde otra trinidad A escribir Sobre lo que ha sostenido Desde sus primeros días Cuando trabajó Con los mayas chontales Que el origen De la grandeza Cultural de México Residen las grandes Civilizaciones Que vivían En esta tierra Siglos antes Que invadieran Los españoles No es casualidad Sino una armonía De la historia Que ayer Se haya publicado En el diario oficial De la federación La reforma De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Que otorga Derechos plenos A los pueblos indígenas Afro-mexicanos De la democracia Su último libro Lo titula Gracias Y hoy Le devolvemos El agradecimiento Profundas gracias 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 por siempre Ha sido un honor Luchar con usted Hasta siempre Hermano Amigo Compañero Andrés Manuel López Obrador Que bonito Y todo el mundo Agradeciendo Se pone de pie De respeto Oye Es un honor Estar con Obrador Ay Dios mío Llevar tantos años Escuchando eso Y de cierta forma Ya retirarse Este año El pueblo de México De forma democrática Y pacífica Dijo fuerte y claro Es tiempo de transformación Y es tiempo de mujeres ¡Guau! ¡Qué frase! Claudia ha iniciado con todo El segundo piso De la cuarta transformación De la vida pública De México Y también hoy Después de 200 años De la república Y de 300 años De la colonia Porque previo a ello No tenemos registros claros Es decir Después de al menos 500 años 500 años Por primera vez Llegamos las mujeres A conducir los destinos De nuestra hermosa Oye con qué alegría Y con qué sonriso Ya lo dice Es un orgullo Ser la primera No, claro que sí De verdad Eso marca un antes Y un después Claro que sí Y le abre la oportunidad A otras en el futuro De poder optar también ¡Cesilina! ¡Cesilina! Los soldados Son mujeres también Sí Yo digo que es por A lo mejor Por representación de ellas De la mujer De la mujer México es un país maravilloso Con un pueblo extraordinario Claro que sí Nunca mejor dicho Somos una gran nación Aquí crecieron culturas originarias Que dieron al mundo El maíz El cacao Así mismo Que construyeron pirámides monumentales Que entendieron los astros La vida y la muerte Como parte de un cambio constante Que nos dieron y siguen dando lenguas vivas Como ninguna otra Que tejieron y tejen textiles Con manos de mujeres artesanas Que entrelazan El vestido de ella Fue hecho por una artesana mexicana Con culturas como la maya Que crearon el cero Como parte de la matemática O la mexica Que creó el método más sustentable De cultivo que se conoce La chinampa México es el país De talento Que le dio al mundo a Hidalgo Que inició con unos cuantos El grito de independencia Y al poco tiempo Fueron miles Que demandaban justicia El que abolió la esclavitud El que supo conducir con certeza Su pueblo por el camino de la libertad Y se convirtió en padre de la patria México el país de Morelos Que supo identificar Los sentimientos de la nación Para escribir Que la soberanía dimana del pueblo Que no se admite la tortura Y la urgente necesidad De moderar la opulencia Y la indigencia De Vicente Guerrero Que en el momento difícil Cuando su padre pedía Que aceptara la indulgencia Del virrey Supo decir La patria Es primero México es Oye que historia la de México Cuantas páginas gloriosas Si se pudieran decir Primer presidente de México Que después de la independencia Se reveló frente al emperador Iturbide Para lograr la primera constitución De la república De Josefa Ortiz Que no solo dio el taconazo Para iniciar la independencia Sino que sabiamente expresó No se debe premiar A quien sirve a la patria Sino castigar A quien se sirve de ella ¡Wow! De Leona Vicario Madre de la patria Pero periodista Y luchadora Por la independencia Que hace doscientos años Supo defender a la mujer Por su pensamiento De Juárez Y los liberales mexicanos Que antes que nadie En el mundo Y de forma visionaria Separaron la iglesia Del estado Y defendieron a la patria Frente al invasor De los hermanos Flores Magón Que demandaron justicia Y libertad Antes que nadie En el siglo XX De los obreros De Río Blanco Y Cananea Y de Madero Que dejó Personajes Que llamaron Pueblo a las armas Para luchar por la democracia Y de historias Fuertes también Como que los hechos Más significativos Es como un pequeño orden cronológico De los hechos más importantes De México De Lázaro Cárdenas Que repartió la tierra Y expropió el petróleo De Margarita Massa De Adela Velarde Que comandó las aderritas En la revolución De Dolores Jiménez Muro De Elvia Carrillo Puerto Y las sufragistas De Frida Kahlo De Enriqueta González Vaz Primera mujer matemática México es de mujeres Y hombres libres Que a lo largo del siglo XX Lucharon por la democracia Las libertades La justicia De puros guerreros México es un país maravilloso Maravilloso Por nuestro mosaico cultural Un mundo Por nuestra biodiversidad Un mundo es México México es maravilloso Gracias a nuestros paisanos y paisanos Héroes y heroínas Que viven en Estados Unidos Claro que sí Y que con amor a su familia Y a la patria Envían su apoyo Todos los meses México es un país maravilloso Oye, ¿se acuerdan Hasta de lo que está afuera? Solidario, alegre, libertario Resistente, rebelde Sabio Y hoy Empoderado Y hoy México Gracias a todas y todos Somos la doceava Economía del mundo Y el sexto destino turístico Con orgullo Ya lo dice Con orgullo De los pies a la cabeza Llamo a todas y todos A que hagamos una reflexión Mira que lindo la mamá Que manuemos con la cabeza fría ¿Qué pasó durante estos seis años? Con datos duros Reconocidos nacional e internacionalmente Y con ello Respondámonos Las siguientes preguntas ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas De acuerdo con el Banco Mundial Salieron de la pobreza en tan solo seis años? ¿Cómo es que sin subir impuestos Se redujeron las desigualdades? ¿Y en México porque va disminuyendo cantidad? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Menos endeudados y con una moneda fuerte ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es Cambió el modelo de desarrollo del país Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios A uno que surgió de la fecunda historia de México Del amor al pueblo y de la honestidad Lo llamamos el humanismo mexicano Por eso hablamos En seis años En solo seis años Y aceptémoslo A todas y a todas A todas y a todos Les ha ido mejor Con este pensamiento y su puesta en marcha Se cayeron muchos mitos y engaños del pasado Así mismo Durante el periodo neoliberal Es el que le costó tanto al pueblo de México Y que marcó nuestra historia por 36 largos años Se decía Que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado Que si la economía se regaba desde arriba Iba a llegar a los de abajo Que si aumentaba el salario mínimo Iba a haber inflación Y no iba a haber inversión extranjera Que si el Estado participaba en la economía Iba a haber crisis económica y devaluación Y nada Que la corrupción Exactamente Es lo que me estoy poniendo a analizar Que la libertad solo existe en el mercado Que la libertad solo existe en el mercado Lo que es gloria en México Que la educación Aquí todo lo contrario Dios mío Eran mercancías y no derechos Todo resultó falso Por ello Para bien de México De todas y todos Vamos a continuar con el humanismo mexicano Con la cuanta transformación México tiene para mucho más Si en seis años Ha logrado todo esto Tú te puedes imaginar en lo que se viene Sus principales principios Uno Para que haya prosperidad Debe ser compartida O dicho de otra forma Por el bien de todos Primero los pobres Dios mío Alguien lo dice No puede haber gobierno rico Con pueblo pobre Abran orejas Dios mío Lo que están allí Que abran las intendederas Que los gobiernos de la transformación Hacemos realidad Y que sostiene que el gobernante Debe vivir en la justa medianía Sin lucos Parafernalias O privilegios Y que el gobierno No debe ser una carga Para el pueblo A eso le llamamos Austeridad republicana Ay, esta mujer Hay que reproducirle el discurso 70 veces Por ahí Esa parte El uso de las estructuras de gobierno Para el beneficio personal O de un grupo Ensucia el servicio público La corrupción debe combatirse Por ética y por principios Pero además Como lo hemos visto Porque ahí radican Los recursos necesarios Para el bienestar del pueblo Y el desarrollo de la nación Ay, Dios mío Ojalá todos los entendieran así La honestidad Da resultados Además La autoridad moral Es lo más importante Y esa No se compra en la esquina Se construye con una sola mística La de luchar con honradez Todos los días Por un México Con justicia Democracia Y libertad Cuatro El principio máximo De que la democracia Es el gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Muy importante Por regresando a Juárez Con el pueblo todo Si sin el pueblo Nada Ojalá fuera así Dios mío Prohibido prohibir La libertad Es esencia de la democracia Seis El desarrollo Y el bienestar Del pueblo Solo pueden fortalecerse Con el cuidado Del medio ambiente Y los recursos naturales Siete Todos los Todos No se le queda nada No se le queda nada Ocho México es un país Soberano Independiente Libre y democrático Queremos la paz Y la fraternidad De las naciones Y nos coordinamos Más no nos subordinamos Nueve Nueve Muy claro Mi vida Tomen nota Muy claro La política Se hace con amor No con odio La felicidad Y la esperanza Se fundan En el amor Al prójimo A la familia A la naturaleza Y a la patria Diez Condenamos El clasismo El racismo El machismo Y cualquier forma De discriminación No es solo Un asunto De tolerancia Eso es México Es el reconocimiento De que la profundización De las desigualdades Llevará siempre A la injusticia La fraternidad Significa Vernos a los ojos Como iguales A México Lo que le queda Para ser perfecto Es nada En nuestro gobierno Garantizaremos Todas las libertades La de expresión De prensa De reunión De movilización La libertad Es un principio Democrático Y nosotros Somos demócratas Se respetarán Los derechos Humanos Y nunca usaremos La fuerza del Estado Para reprimir Al pueblo Respetaremos Y garantizaremos La diversidad Religiosa Política Social Cultural Y sexual De nuestra sociedad Cualquiera que diga Que habrá autoritarismo Está mintiendo Ya lo dijo La presidenta Por si Por si Después Quieren Inventar Un discurso Que a mí me está Dejando Sin palabras Sin palabras Sin palabras De verdad Seguirá los principios Tengan la certeza Que las inversiones Que las inversiones De accionistas Nacionales Y extranjeros Estarán seguras En nuestro país Ya lo dijo La presidenta Mi vida En México Puede confiar Con los ojos cerrados No齐 No le digo No termino El precio No son las ganas El precio de las gasolinas Del diésel Del gas doméstico Ni la electricidad En términos reales En las próximas semanas Estaremos convocando Empresarios Para confirmar El acuerdo Que mantiene Sin aumentos los precios de la canasta básica. Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente. Estados Unidos, Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece las generaciones. Esos tres, Dios mío, y juntos, ¡ay por Dios! No competimos, nos complementamos, y además generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente, que es una visión de presente y futuro de la economía mundial. Seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe. Nos une historia y nos une compromiso, así como con los diferentes países y regiones del mundo. México se va a mantener igual, pacífico. Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo. Nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas. Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia para facilitar el pago de impuestos y otros trámites, así como incentivar la inversión. Mi vida, lo que se viene. En México proponen cosas nuevas. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial. Y aquí no logramos hacer lo que nos propusimos hace 10 años. Que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. El saludo y los aplausos porque créanme que se lo merecen. Porque México, sí se pudo, sí se pudo, AMLO, mi vida. Piénsenlo. México ha crecido muchísimo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Cedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Desde un inicio se han haciendo ya pacíficos. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. Y quien decidirá será la gente, será el pueblo. Ahí el pueblo sí decida todo. Aquí nosotros no decidimos nada. Estoy segura que en unos años, todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Date cuenta que prácticamente el discurso es de todo lo que va a seguir logrando México y nos aseguraremos que es un incremento anual, que al contrario, lo que van a seguir mejorando ya lo que tienen. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. ¡Ay, qué bueno! Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas estudiantes de escasos recursos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Todos seguirán. Para que vean cuántos programas. Aquí solo se conocía el de Sembrando Vida. Ya vemos realidad, pero los otros no. Tres programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60, 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. ¡Ay, qué bueno! Todos los niños y niñas que vayan a escuela pública o que van a escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. ¡Qué locura! Miren. Las y los niños deben ser felices. Sin palabras. Fomentan más la educación, el estudio. No solo es el futuro, sino el presente de México. ¡Claro! Es el futuro de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a las adultas superaltas. En las ligas. Para ello, vamos a contratar 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos una vez en la Constitución lo vamos a hacer realidad. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Muy beneficiosas. Consolidaremos el INSS como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias de universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México. Y prioridad. No son privilegios ni mercancías. ¡Wow! ¡Dios mío! México... Yo le cojo miedo porque es que son... Es que uno no se adapta a escuchar a un presidente proponer cosas tan grandes porque para nosotros es una locura. Nosotros, en nuestro país, vemos eso como... Imposible. Imposible. Y ver tantos y tantos y tantos proyectos ahí. Especialmente para jóvenes en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. Es increíble. Sin palabras. Se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán. ¡Otro! Y en sus más de 1.500 kilómetros será también Tren de Carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano de Ciudad Istepén a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. ¿Cuántas cosas? Los megaproyectos. Queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente. de trenes de pasajeros. ¡Ay, ay, ay! Mira cómo Manuel López Obrador se ríe. El doble, mi vida. Es la misma cantidad. El doble. De Ciudad de México a Pachuca. ¡Wow! De Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México Es que ya tienen bastante, pero que es como la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz. Para que tú veas lo bien que tiene que estar una economía para hacer todo eso. Para que se le ocurra todo eso. Antes lo privatizaron. Ahora, recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Y van a seguir recuperando. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar. Y al mismo tiempo fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad de 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios eso es ambientalmente imposible es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria sin más de lo que tienen exacto ay Dios mío México no permitiremos la siembra de maíz transgénico Andrés Manuel López Obrado como dice Andrés Manuel López Obrado no permitiremos la siembra de maíz transgénico seremos autosuficientes no solo en maíz blanco sino en frijol y otros cultivos en lo que quieran en comida a México vaya que sobra y quieren seguir promoviendo los precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo esto quiere decir más ambicioso del mundo que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos tratamiento de agua generación de energía y productos reciclados lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos la ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia eso me comprometí en campaña claro que sí mi vida para que vean el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua lo que se propone lo logró estoy asustada con tantos proyectos por la seguridad y sustentabilidad hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la nación tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país qué bueno cuántas cosas importantes porque la belleza natural de México señores y que hay comunidades de la innovación y que sigan para ir tratando zonas naturales sociales y las humanidades y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad tesón y capacidad de sobra estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico pensémoslo tenemos grandes pensadores e innovadoras innovadores desde tiempos prehispánicos tenemos universidades y tecnológicos de primera y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos y los mexicanos con las mentes más brillantes del mundo usaremos la disminución de los delitos de alto impacto no regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le sigue haciendo a México nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes atención a las causas siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos inteligencia e investigación fortalecimiento de la guardia nacional quien crea que la guardia nacional estando en la secretaría de la defensa de militarización está totalmente equivocado nos coordinaremos con municipios estados con el ministerio público con la fiscalía general de la república que en su autonomía no significa que deje la coordinación eso nos va a permitir avanzar todavía más atención atención a las causas y cero impunidad con los cuatro ejes de seguridad con justicia lo hice como jefa de gobierno en la ciudad de México disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo cuatro años aprovecho para decir buen logro que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México ay que bueno en Acapulco aquí de lo que fueron dañados del huracán ni se acuerdan ya y todavía están en una situación los pobres de México al otro día ya están en función y de otros estados y siguen dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres así mismo lo que se viene he recalcado varias veces es tiempo de mujeres las mujeres fuimos anuladas a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que no nos quería hacer creer que nos quería hacer creer perdón que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final al igual que abogada científica así porque generalmente se utiliza como que el artículo masculino para tanto varones como hembras que está pidiendo que sea el artículo como que muchas decían que era presidenta 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 científica ingeniera presidenta claro que sí creanme que México lo que le espera esto es histórico verdaderamente esto es el inicio nuevamente de lo que le espera México y nosotras yo creo que no somos lo suficientemente conscientes para saber que estamos presenciando de los momentos históricos más grandes de México a las que seguiremos exaltando sino también a todas las heroínas anónimas a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer las que lucharon por su sueño y lo lograron las que lucharon y no lo lograron llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas llegan las indígenas las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes han recordado a las mujeres anónimas las heroínas anónimas no se ha quedado nadie que desde su hogar a nadie las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse llegan nuestras amigas y compañeras llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas llegan ellas las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino llegan ellas todas ellas que nos pensaron libres y felices es que México es todo es hombre mujer todo todo niño anciano se necesita de la mujer se necesita del hombre se necesita del niño del adulto del adolescente del joven de todo el mundo de todo ¡Presidenta! ¡Wow! ¡Qué discurso más bonito! y con todas ellas aquí a nuestro lado llegan nuestros más grandes sueños y anhelos llega con nosotras el pueblo de México hombres y mujeres empoderados la transformación les devolvió la dignidad la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar es que México ya ha logrado tanto déjenos dicho en los comentarios qué tiempo va a durar en el poder Claudia para saber más o menos cuánto dura el mandato en México y a partir y a partir de hoy por voluntad del pueblo de México la presidenta constitucional de los Estados Unidos para que tú veas al final es que ella viene a hablar de ella así mismo al final del discurso en Cuba no hay presidenta mujer todos son hombres también en Cuba todavía y de aquí a unos buenos años tampoco habrá por lo que veo gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento mi fuerza así mismo porque hay una mujer muy instruida muy estudiada al servicio del pueblo y de la patria tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero libre democrático soberano y justo ya lo es quieren más les convoco a seguir haciendo historia que viva la cuarta transformación ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! así va a gritar el día del grito el año que viene ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que ese grito también va a ser súper importante el primer grito de una mujer ¡Viva México! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!